No me invitas de al que le diste al chambo Y los corintas le cantaban este rico y gran coro Hue 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 leche hue leche pa mi chambo Cabrio si le mi chambo hue leche pa mi chambo Dame la hocha va coro hue leche pa mi chambo Te elimina mi yote hue leche pa mi chambo tambor Hue 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 Música 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 Música